En este momento va a ser, porque ahorita va a ver usted el título de la canción, lo que nos va a cantar Rafael Gracia, que él es participante de Nace Una Voz, que te podemos escuchar el domingo y apoyar a ti y a todos tus compañeros Rafael. Así es, y pues esperamos a todos para que nos apoyen y pues que salga otra vez dentro de los elegidos para venir otra vez la siguiente semana. Al programa. Fuiste uno de los, bueno, ahora sí que favorecidos, pero te lo ganaste. Así es. Cada domingo son cinco reconocidos, entre ellos Rafael Gracia en Nace Una Voz. Y bueno, lo que queremos es escucharte Rafael, más con qué canción ahorita. Lo que un día fue, no será. Muy bien, vámonos. En tus manos yo aprendí a beber agua. Hoy borrón que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas, el alfiste que me daba, fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste solo, confundido y olvidado. Y otra mano me ofreció, el fruto anhelado, lo que un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte, de tu alfiste me cansé. Vete a volver, vete a volar a otro cielo, y deja abierta tu caula, tal vez un troco río caiga, pero dale. Vete a volver, vete a volver, vete a volver, vete a volver. Vete a volver, vete a volver, vete a volver, vete a volver, vete a volver. Vete a volver, vete a volver, vete a volver, vete a volver, vete a volver. Pero sin amarte ya, que ganaría, por vez un día fue, no será. Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alfis te me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu paula Tal vez otro corrión caiga Pero dale Te bebé De tu alfis te me cansé